Hola, hola, mi nombre es Tenovia Aguirre, soy de Costa Rica, misionera laica conboniana. A lo largo de 18 años en mi parroquia como catequista y como animadora de pastoral juvenil. Sin embargo, sentía que algo me faltaba y en otros vocacionales tuve la bendición de conocer a las misioneras conbonianas, donde definitivamente su carisma, su espiritualidad me conmovió, me enamoró y durante ya alrededor de 12 años he venido ahí trabajando con ellas de una manera más cercana. Y escuchar sus historias, ver sus realidades, pues me hacen apasionarme más de esta vocación de la misión. Gracias a ellas, pues hoy por hoy puedo decir que soy una misionera laica comprometida al 100% en lo que Dios disponga de mi vida a través de esta hermosa vocación y esta hermosa espiritualidad de San Daniel Comboni. Bendito sea Dios que las puso en mi camino.